Amabarabaeri, esta es otra tribu que se encuentra en los márgenes del río Amazonas. Pertenecen a la familia lingüística de Harabuhu por ser Amaracaeri, el grupo demográficamente denominado que se optó por identificar así a la población que se encuentra organizada en siete clanes o patrinajes localizados en Cusco, Madre de Dios, que se estima una población de 1.737 personas. Acá tenemos otras tomas diferentes. Acá tenemos al prestigioso mono leoncito. Como que quiere hacer amistad, como que no, dice mucha gente, dice, mucha familia, dice. Acá tenemos otra tribu de las Amazonas que habitan en la región en torno a la zona Santiago Comayina. Pertenecen a la gran nación Jíbara, ubicado en ambos lados de la frontera del Perú con Ecuador, los Aiguajún. Cuentan con una población aproximada de 30.000 personas. Se estima que la población se dedica o de dicha localidad asciende a 70.468 personas aproximadamente. Acá tenemos a los indígenas Bora Bora. Habitan en los valles de los ríos Ampiyaku, Putumayo y Aguazuku. La economía de los boras dependen de la horticultura, que es la rosa y la quema de la caza de la pesca. Producen la yuca amarga con cuya harina elaboran el cazabe, alimento fundamental en dicha sociedad. Se estima una población de 7.781 personas. Acá tenemos al tucán de Cubier, dice. ¿Dónde está? Que no lo veo. Qué buena vista. No, ese no es. Bueno, no está el tucán, se fue volando ya. Acá tenemos al perezoso de dos dedos, dice. Él está en plena siesta. Bueno, él siempre está en plena siesta. No hay problema de eso. Acá tenemos al perezoso de dos dedos. Mira esa belleza. Siempre ellos andan en plena siesta. Eso no es problema. A descansar, se ha dicho. Acá tenemos al tucán de Cubier, dice. Mire qué bonito. Lindo, realmente tiene un pico formidable. Esa es su principal herramienta que él se defiende. Acá está el tucán. Acá tenemos a la tucaneta rizada, dice. Ahí está ella, en plena actividad también. Bien alimentada, mire. Muy bonita. Muy original. Esta es otra variedad de tucaneta, dice. Cachetes. Ahí tenemos. Acá tenemos al mono guapo, vea. Muy bonito. Rambo tiene algunas cubitas, pero eso no es problema. Siempre van a atacar a los animalitos, ¿no? Mono guapo. Dice mono aullador, pero no lo veo. Ahí está, ahí está en plena siesta, vea. Está ahí él descansando. Acá tenemos al prestigioso mono ardilla, vea. A ver cómo es ese mono ardilla. Ahí está. Él está medio preocupado también. Está medio preocupado también. Ahí no hay problema. Mono ardilla. Hola, mijo. Mono ardilla. Acá tenemos otra tribu del oriente. Los kandoshis habitan en el departamento de Loreto, específicamente en los distritos de Caguapana, lagunas de Morona y Pastaza, así como en los valles de los ríos de Guaitoyaku, Chapulo, Morona, Pastaza. En el lago Rimasi, practican la horticultura, cultivando yuca, plátano, maíz, maní, frejol, zapallo, tabaco, caña de azúcar, y se estima de que la población de dicha localidad asciende a 4,847 personas. Muy bonito. Acá tenemos otros indígenas. Buni, Buni dice. Están ubicados en el departamento de Ucayali, en los ríos Curanjá y Altopurus. Se estima una población de 1,831 personas que residen en 15 comunidades registradas. Las funciones dentro de la comunidad están distribuidas entre los hombres líderes, donde uno se desempeña como herbalista, unidauyala, y otros como chamán juniyacaya. Muy bonito. Acá tenemos otra variedad de indígenas que viven en la selva. Habitan en el departamento de Loreto, en los valles de los ríos Guayaga, Bajo Marañón, Bajo y Alto Ucayali, Amazonas, Bajo Nanay. Una parte importante de la economía de este grupo es la pesca con fines comerciales y también se dedican a la extracción florestal de maderas finas y se estima de que la población de dicha localidad asciende a 37,053 personas. Están registradas, por supuesto, ¿no? O Toronto Milánico. Toronto Milánico, dice. Muy bonito, ¿verdad? Se lo ve muy interesante. Tiene su propia piscina. Vive mejor que en el campo, creo yo. Dice que este se llama el Otorongo Amarillo. Estos comen carne. Ellos no son vegetarianos, ¿eh? Ellos comen bastante carne. Ahí está, en plena siesta. Igualmente allá. Macho y hembra. Acá tenemos otra variedad de indígenas que viven en la selva. En este caso, los culina. Se describen como una sociedad guerrera de agricultores, cazadores, que habitan a lo largo de los ríos Yurua. Purus. Están constituidos en núcleos de poblaciones que ascienden a 362 personas aproximadamente. Acá tenemos otros indígenas. Chayaguira, dice. Se encuentran en los valles de los ríos de Paranapura. Y sus influentes como... Kayapanas, Shilai, Supayaku, Shana, Shushi. Forman parte de los ocho grupos indígenas más importantes de este punto de vista demográfico, con una población estimada en 26,841 personas registradas. Gracias.